¡Vamos, señor! ¡Señor, no traccione al gobernador Ángel Alcino I! Ángel Alcino I, simula gobernador. ¡Sí, señor! ¡Ayúdenme los presiones! ¿No me voy a presionar? ¡Apóyanos! ¡¿De qué no voy a presionar?! ¡Eres un político! ¡Apóyanos! ¡Ahorita le mando! ¡Toda tu gente te dio la espalda! ¡Tengo dios en el plan! ¡Se ha publicado! ¡Se ha publicado! ¡Se ha publicado! Ángel Alcino I, es un gran... ¡Muy bien, señor! ¡Ahorita haces con vida y te voy a policar! ¡¡Esta cámara hoy la violencia! Muchas gracias. ¡Agradezco conmuchas! ¡¡Esta cámara es la suave que paras! ¡De respalda! ¡Esta cámara es la dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Muy bien! ¡Pues notaste! ¡Aguien, no me ha gustado! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A él, a él, a él.